Si soléis beber bebidas energéticas, os gustan y os queréis ahorrar unos dineros, recordad que en el link de este vídeo podréis encontrar un enlace hacia ZDrinks y con el código MIWELL podréis conseguir un descuento adicional en el video. ¿Quién ha reforzado esto? No sé si un coño refuerza eso en este mapa. Si que no sé de dónde tirar C-Watt, no entiendo nada. I'm rappelling. Last one Monty. No sabe jugar contra Monty, tío. Claro, tío, es que le tiene... Es que no sabe jugar contra Monty, tío. No voy a decirle nada, pero a Champion hay que llegar sabiendo jugar contra un Monty que no se mueve, ¿eh? ¿Habéis visto en Monty que bien funciona? No puedo estar con la A así con la puerta. No puedo estar a absolutamente todo, tío. No pude estar absolutamente a todo, tronco. ¡Qué asco! Juegos de los putos Ghiris a este juego. La verdad, tenía que haberme puesto a jugar el Rainbow Queen. Es que no se vaya a cojo el support, tío. Que abran y ya está. Jugamos a vernos, hostias. Y los Ghiris solo juegan a A así, hostias. Tienen la strat metida en el culo. ¿Eso era un 1? ¡Outside, outside! ¡Outside! ¡Outside, outside! Está a punto sordo el Tachanka. No soy yo si voy a dar la vuelta con un 3 de blindaje. No sé. Pero es un Tachanka. Lo de los FPS, tío, que se dropean tantísimo. No, no, una dropeada de FPS es brutal. Estoy teniendo ahora mismo. Qué horror. ¡Gin! ¡Gin! mal el fútbol creí que era un cadáver vamos si me fallé los fps me gustaría que fuesen normales me veo una mierda me veo una mierda madre mía no se ha muerto ¿estos se meten o...? que puta sangre fría de mierda miralos 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 ostia puta no me lo creo no me lo creo no me lo creo no me lo creo me tienen que estar me tienen que estar relacionado ¡cúrale! puta madre que me puto pario que te quedas sin tiempo gilipollas cristo de mi vida mi corazón joder tío voy a... me dejo el drone abajo si da igual bien está reforzando no llego a ver que te stuneo un segundín una vez stuneado abro aquí y mato alta chanca coño se lo mata este y ya está ¿no? plant joder joder estáis mirando al infinito el ace este es retrasado es excesivamente guarra porque se entiende que son pocos batteries para mucha gente entonces están guarros claro pero... pero no es lo que debería de ser vamos yo de hecho considero que están bastante limpios generalmente pero bueno otra opción es subirse al pueblo a cagar te pagas una coca cola en un bar y cagas pero claro es que eso son son fácilmente 20 minutos ir al baño hasta que llegas encima hay cola que angulillo eh cabellas en bluestros pin 5 acro uno en pin 5 acro dentro del objetivo no no cabellas en bluestros cabellas en bluestros si se mueve sabía yo que sabía es dead hay que hacer vertical a ver si tira no tienen impactos se mueve se mueve se mueve pero se mueve ayuda no se mueve está ivel ¿Está en el lobby? ¿Está en el lobby? ¿Está en la cocina? No, nada. La puerta de la puerta. Cuidado. La puerta de la puerta. Está en la puerta. En el baño, en el baño. En el baño. Servicio. ¿Te he visto? Te he visto. Uf, que duro. Qué pena que se me muriese la llana. No me he muerto de milagro. Porque soy 110 de blindaje. Pues ni tan mal. No. 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 No.